Este es un paciente de 80 años de edad que yo lo venía atendido hace un tiempo atrás hace bastante tiempo atrás y el paciente sucede de que un ratito sucede de que este paciente de que este paciente Hola Benito, ¿cómo estás? Benito Entonces este paciente 80 años de edad Vamos a sacar esto Es un paciente que yo venía atendiendo ya hace un tiempo atrás 80 años de edad en el cual bueno, por cuestiones de la vida el paciente ya venía con problemas con decaimiento con anemia con dificultad a la respiración fatiga no podía comer no comía bien tenía desnutrición severa entonces entonces él constantemente ya tenía todo este problema y no hubo no hubo una no hubo ya una posibilidad de salvarlo ¿por qué? porque ya fue un hospital en el hospital ya le dijeron voy a hacer lo más chico esto le dijeron que que ya el paciente ya está mal ya está viejito ya no tiene otra opción y tienen que llevarlo a que a que a que esté en su casa bueno en primera instancia yo lo atendí hace unas dos semanas este paciente hace dos semanas donde yo le di medicación todo el paciente siempre con tos con esa molestia ¿no? le faltaba el aire insuficiencia respiratoria ¿no? fatigado entonces él decide lléveme al hospital dice el viejito ¿no? le dice a su familiar que se hacen caro no tenía hijos aquí con él le dice a su familiar entonces lo llevan al hospital y en el hospital le ponen le ponen le hacen estudios le hacen rayos equilas y un montón de cosas pero el paciente ya está en la última entonces sucede que los familiares deciden y él también dice lléveme a mi casa quiero descansar ¿ya? no tiene otra opción ya tiene que casar así dicen los viejitos entonces se lo lleva en el hospital le dicen eso alta solicitada por los familiares y lo llevan a su casa lo traen a su casa y yo lo observo miren lo que miren estos rayos que ven acá este rayo es bien interesante obsérvenlo bien con calma miren ese rayo es miren este estudio yo pude sacarlo yo pude hacerlo digamos sacar la foto en su casa porque no tenía un neatoscopio para poder observarlo entonces pude pude verlo así así lo subí arriba para poder observarlo ¿ustedes pueden ver algo? si hay médicos o médicos aquí estudiantes de medicina ¿qué pueden ver? tiene flema sí exactamente pero ¿qué es lo que pueden observar en el pulmón derecho? ¿pueden observar en el pulmón derecho algo o no? en el pulmón derecho ¿qué hay? manchas blancas Benito ¿tú eres médico? te pregunto si no eres médico no pasa nada ¿eres médico Benito? ah ya entonces no pasa nada bueno en esa radiografía de tórax si ustedes ven aquí en esta parte de aquí a ver vamos a ver en esta parte de acá en este lado de acá de este lado derecho izquierdo al de ustedes ven como dos montañas blancas ahí ¿no? dos montañitas blancas ¿ya? esas montañas como que le digo esas montañas blancas son las pleuras es una paquipleuritis una inflamación de la pleura ¿qué es la pleura? son son estructuras que que rodean a los pulmones y estos se pegan a los pulmones y hacen que se peguen con la parte del tórax con las paredes del tórax ¿ya? exactamente la brana pleural ¿ya? son estructuras que están con el pulmón y están con el tórax entonces es una fibrosis pulmonar el paciente ya tiene una fibrosis pulmonar antigua y esta fibrosis pulmonar llegó a una paquipleuritis a una inflamación de las pleuras ¿qué es la paquipleuritis? una inflamación de la pleura que es la membrana que recubre los pulmones y revista el interior de la cavidad torácica cuando esta inflamación es crónica y se produce un engrosamiento de la pleura se denomina paquipleuritis esta condición puede causar dolor persistente y una dificultad para respirar esa es la paquipleuritis ¿ya? entonces el paciente sufría de insuficiencia respiratoria por esto por esa paquipleuritis ¿ya? una inflamación mire como tan fibrosado estaba ese pulmón que tuvo que doblarlo como arcos las pleuras ¿me entienden? tuvo que doblar celos todo porque estaba bien fibrosado eso porque uno había tenido un paciente con antigüedad de enfermedad respiratoria paciente exactamente paciente fumador y además trabajaba en un chaco ya con siembra de maíz etcétera etcétera entonces hay que notar esos antecedentes que son importantes es un paciente que tiene ese tipo de vida fumador y además tiene problemas tiene trabajaba en el campo entonces estaba constantemente con insecticida etcétera etcétera esa insecticida con el tiempo puede dañar los pulmones y producir una inflamación una alveolitis y la alveolitis puede producir una pleuritis con una fibrosis y la fibrosis puede producir una pleuritis ¿ya? eso ahora vamos a ver acá miren aquí arriba aquí aquí este lado ¿qué es esto de acá? de aquí hasta acá ¿qué es esto? ¿quién sabe? de aquí hasta acá ¿qué es? de aquí hasta acá ¿qué pueden ver? ¿ah? ¿quién puede ver? el que el que sepa eso pucha es un observador tremendo y le doy un aplauso ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? la clavícula sí sí es la clavícula pero no la clavícula bueno es un hueso que es normal pero ¿qué trastorno vemos ahí? entre las dos clavículas ¿qué es lo que podemos ver? el que el que el que el que le entiende el tema esófago dilatado exactamente es un megaesófago un esófago enorme es una acalacia se podría decir ya bueno un megaesófago ¿no? pero la acalacia es parte del megaesófago este paciente tenía chagas tenía chagas Will respondió esófago dilatación de esófago exactamente Will Will Smith entonces Will Smith dijo esófago dilatación eso es querido Will entonces es un megaesófago porque el paciente tenía trastornos ya de el esófago ¿por qué? por el chagas porque el chagas produce un megaesófago y por ende se forma una acalacia y que una acalacia es un trastorno motor esofágico benigno bueno no es tan benigno de evolución insidiosa eso dice la literatura ¿no? y el megaesófago una condición médica en la cual el esófago se dilata de manera normal pierde su capacidad para mover adecuadamente los alimentos hacia el estómago esto puede deberse a una variedad de causas como trastornos neuromusculares lesiones o condiciones congénitas en este caso el paciente por el chagas el parásito el tripanosoma cruz y prácticamente se alimenta los nervios o sea entra el parásito al cuerpo a dejar hacer los nervios ¿cuál es el principal síntoma de la acalacia o megaesófago? dificultad para tragar disfagia regurgitación pérdida de peso y dolor torácico ¿ya? esos son los principales esos son los principales causas de este tipo de paciente que yo atendí terrible el señor ya estaba muerto pero no lo sabía en otras palabras sí el paciente ya estaba veniendo mal venía mal entonces tiene una esta radiografía hay una paquipleuritis y hay un megaesófago esas son las dos condiciones de esta radiografía ¿ya? ahora este paciente miren miren su miren su saturación esta es la saturación cuando yo lo estaba atendiendo ¿qué ven ahí? ¿quién puede decirme qué puede ver ahí? ¿qué ven ahí jóvenes? que ven que ven que ven que ven que ven Will Will Smith jajajaja ay un oxímetro exacto ya eso es eso es el nombre ahora el apellido ¿qué ves ahí? Benito Benito ¿qué ves? ¿qué más ves ahí? doctor me tiembla el abdomen eso es falta de potasio o es que quieres ir al baño a hacer algo Taylor 21 21 saturación ya ¿cuánto está la saturación de oxígeno ahí? Will Smith aquí está Will Smith aquí entre nosotros bradicardia exactamente el paciente tenía siempre una frecuencia cardíaca de 80 la saturación de oxígeno está en 90 está con poca oxigenación exactamente Benito Benito lo normal de la saturación es de 95 a 100 él tiene 90 y lo normal de la frecuencia cardíaca de 70 a 100 y él tiene 55 con una bradicardia y la presión arterial estaba en 100 70 prácticamente este paciente bueno lamentablemente falleció hace unos dos días falleció tiene un latido en el abdomen Edwin González mamán un latido esa debe ser tu aorta querido Edwin debe ser flaquingo que se nota tu abdomen terrible Edwin Chagas Edwin Chagas te come los nervios te produce mega esófago Benito entonces te produce un mega colon un colon grande Benito o sea una burrera este te produce corazón grande un corazón enorme te produce insuficiencia cardíaca entonces este paciente falleció y que más ven aquí por si acaso que más ven aquí hay algo más que se ve aquí el buen observador va a saber que más se ve aquí por favor dígame que se puede dígame que han visto que más han visto en esta imagen hola Diego no no hay edema no hay edema los edemas casi siempre los van a ver en los pies jóvenes a no ser que esté súper encharcado el hombre no sus dedos hinchados ya hay una palabrita clave en esos dedos que ven palabra clave médica palabra médica ya porque vienen los palillos dedos en palillos y porque y que más viene ahí o sea que más hay en esos dedos dense cuenta jóvenes que más hay en esos dedos exactamente cianosis distal cianosis distal eso hay y tiene dedos en palillos de tambor se me hace que ese paciente tiene edema pulmonar es que recién entraste Diego mira te lo voy a mostrar te lo voy a volver a mostrar que recién entraste mira este rayos X observa este rayos X que está no está con negatoscopio solamente mira que ves ahí Diego que ves ahí no le digan nada Diego ni tampoco subas arriba no queda grabado va a quedar grabado ay no que ves ahí Diego tú que eres el el ultrapoderoso médico creo que eres médico tú no alas de mariposa característico de que son esos arcos ya has visto algo ya característico de que Diego creo que sos médico no si que ya le entiendes a esto que es que es querido Diego responde esta es tu radiografía la ala de mariposa no 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 radiológico exactamente Diego ve más allá de lo evidente ve más allá de la luz más al fondo de la luz al fondo a la derecha por favor que puedes ver en esa radiografía Diego tú que eres médico ya pasaste por internado seguro has visto esto como como hubieras visto un refrío ya ve más allá de lo evidente dice no veas lo superficial ve más allá al fondo a la derecha ay no aún voy en la carrera ah está bueno bueno que puedes tú observar aquí más o menos y acordate de esta radiografía sacarle una foto porque lo vas a ver en tu internado Diego sacarle una foto sacarle una foto ahorita en tu en tu en tu Samsung J3 y te lo voy a decir en esto este paciente tiene una paquipleuritis paquipleuritis inflamación de la pleura por fibrosis pulmonar esto lo que ves aquí esas dos que existen alas de mariposa son las pleuras que están prácticamente en las dos partes del pulmón ahí están enrollados ahí ¿me entiendes? es una paquipleuritis papacho me emociona esta radiografía me excita esta radiografía para seguir adelante acordate sacarle una foto le sacaste una foto ya Diego le sacaste le sacaste una foto Diego se lo va a mostrar a tu docente ya bien Diego ahora sacarle otra foto a esta Diego ¿qué ves ahí? aquí 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 de aquí acá es que son los signos más evidentes de esta radiografía son dos radiografías que no las ves normalmente digamos ¿no? de aquí a acá ¿qué es? sacarle otra foto ahí ya respondanle a Diego respondanle para que él sepa qué es lo que es díganle qué es jóvenes ya pues jóvenes estamos aquí para interactuar es un esófago un mega esófago mira desde aquí hasta aquí ese es un mega esófago es una acalacia dice Will exactamente es un es un mega esófago por Chagas y la fibrosis obviamente porque el hombre era fumador y trabajaba en el campo se le agregaron varias cosas ¿no? ahora este paciente ya la radiografía se va aquí necesito este paciente yo le tomaba la temperatura quita su temperatura 37.4 ¿cuánto es la normal de la temperatura jóvenes? ¿cuánto es lo normal de la temperatura y cuándo es febrícula y cuándo es fiebre? mega esófago por Chagas exactamente un mega esófago que se ve en radiografía jóvenes en radiografía se puede ver yo lo seguía doctor hasta que lo vi bailando hay que seguir bailando hay que ser alegre en la vida hay que bailar hay que bailar todo el tiempo el que no se alegra no le está viviendo la vida tienes que bailar tienes que bailar la próxima bailas tú ¿qué más? exactamente Diego 36.5 a 37 es normal febrícula de 37.5 a 38.5 no la febrícula de 37.5 a 30 de 37 a 37.5 para arriba ya es fiebre ¿ya? ¿me entiendes? de 36 a 37 así ponganlo o sea es variable de 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 persona a persona de 36 a 37 es normal de 37 a 37.5 es febrícula de 37 a 37.5 y de 37.5 para adelante ya es fiebre ¿ya? este paciente tiene una febrícula 37.4 ¿ya? soy médico bailarín por si acaso ya yo me alegro todos los días yo siempre bailo solamente que me alegro tanto esa música que quise bailar y mostrar cuáles son mis dones aparte de ser médico joven hay que bailar ¿cuál es la vergüenza? miren la llamada miren miren esto ahora esta es una su glicemia 79 el paciente no era diabético y tenía 80 años criado en el campo es de notar que estos pacientes casi de una gran mayoría de pacientes tienen la glicemia normal los criados en el campo ¿me entienden? se sigue usando el término febrícula bueno por lo menos yo lo utilizo ¿no? pero normalmente dicen fiebre mayor a 37.5 fiebre si he escuchado medio que no no dicen la palabra fiebre febrícula perdón pero hay textos que lo dicen ¿no? así que ya entonces 79 es lo normal de 70 a 90 lo normal de la glicemia y este paciente está en 79 no es diabético tiene chagas ahora miren lo que va a mostrar su epicrisis miren su epicrisis del paciente ya se lo voy a mostrar su epicrisis eso eran los diagnósticos del paciente vamos a dejar esto aquí vamos a dejar esto acá miren miren todo su chorrera de medicamento miren insuficiencia respiratoria el paciente sufría de taquipnea taquipneico paciente taquipneico un paciente que todo el tiempo le costaba respirar tenía paraba con su saturación con su oxígeno con cánulas nasales de a 3 a 5 libras por minuto esa era su medicación constante el paciente entonces eso es una insuficiencia respiratoria donde ya utilizaba los músculos accesorios te voy a mostrar estimado mira cuánto era su saturación alcides alcides pregunta cuánto saturaba esa era su saturación 90 pero te estoy hablando con cánulas nasales o sea el tipo estaba con 5 litros por minuto con las cánulas nasales 90 por minuto vos le sacabas eso querido alcides y el tipo el señor tenía menos de 80 entonces el paciente mira si vos ves las uñas ahí del paciente tan cianótica ya ¿me entiendes? el paciente ya falleció por si acaso hace dos días yo lo atendí hace una semana una o dos semanas y pero yo le dije que lo internen entonces lo internaron y el paciente ya está en la clínica dijeron no ya está deshoseado ya está viejito hay que esperar nomás que muera y murió pues el paciente ¿no? murió pero murió en su casa porque él dijo quiero ir a morir a mi casa y esto estaba con oxígeno te estoy hablando esta foto es con oxígeno 90 90 saturación tuvo tiempo de hacer un testamento pero claro pues ya dejó ya toda su herencia el señor no tenía hijos no tenía mujer solamente los familiares su hermano se hacía cargo de él ya entonces hizo cargo para que vean que uno nunca muere solo aunque sea malo o bueno nunca vas a morir solo siempre va a ver alguien que te va a cuidar ¿me entiendes Benito? tenés que ser bueno por eso hay que cuidar a los sobrinos muchas veces o hay que apegarse a los hermanos ¿no? si no vas a tener hijos Benito tenés que apegarte a tus hermanos ¿no? porque esta es una situación así yo me pongo a pensar en estos pacientes pobres pacientes que no tienen no han tenido hijos ¿y quién los cuida? siempre va a ver quién te va a cuidar por ejemplo tenés que ser buen tío tenés que ser buen hermano ¿me entiendes Benito? si vas a ser buen hermano buen tío vas a tener alguien que te cuide porque los que cuidaban a este señor eran su sobrina su sobrina y su hermano ¿ya? obviamente me imagino pues seguro que tenía sus pesitos ahí que él disponía de eso ¿no? pero ¿a quién? a quién a ver Benito sos buen hermano ya entonces tenés que ser buen tío y buen hermano si no vas a tener hijos Benito tenés que ser buen hijo y buen hermano porque los familiares se hacen cargo de vos cuando sos viejo ¿me entiendes? y ahí te van a cuidar pues te van a cuidar cuando seas viejo ¿ya? te van a cuidar eso tenés que hacer Benito ya desde hoy en el día vas a ser buen hermano y buen tío ¿por qué? porque te van a cuidar en viejo ahora miren la saturación 90 a 55 bradicardia saturación menor entonces el paciente con oxígeno le sacaba el oxígeno se fatigaba y por último ni con oxígeno el señor pudo vivir ese paciente con chagas ya tiene problemas cardíacos mira mira cómo está su corazón a ver dígame dígame cómo ustedes cómo está su corazón ustedes que puedan ver acá ustedes creen que tiene mal el corazón este señor que ven ahí a nivel del cardíaco que pueden ver bueno la este tenía problemas de conducción no me mostraron el electrocardiograma los pacientes porque fueron a la clínica no me mostraron seguro si tenía problemas de conducción auriculoventriculares no se nota bien este rayo es que lo saqué pues en su casa no tenía negatoscopio como tengo aquí mi consultorio pero pude sacar lo máximo que pude la patología esa de la pachypleuritis y el megaesófago aparentemente el corazón no hay nada no pareciera ahí se ve la silueta cardíaca se ve la silueta cardíaca se ve el botón aórtico exactamente se lo ve prominente el botón aórtico el paciente hipertenso no se ve dilatado exactamente yo no veo dilatación solamente veo la pachypleuritis entonces en el botón aórtico se lo ve ahí que puede ser característico de la hipertensión que tenía ahora porque miren si ustedes ven aquí en su epicrisis el paciente tiene una hipertensión arterial el paciente tomaba losartán y tiene una arritmia cardíaca eso indica un problema de conducción entonces tiene un desequilibrio hidroelectrolítico también obviamente seguro tenía su hipopotasemia aquí están algunos laboratorios si ustedes ven ahí miren el hemograma tiene una hemoglobina 10.4 lo normal en hombres de 3 a 18 yo no soy médico pero digo que el chavo ocasiona todos esos problemas exacto Benito pero mirada Benito tú que eres tú que eres curioso Benito y vas a ver un laboratorio cuando te hagas un examen de sangre vas a aprender aquí conmigo porque yo estoy aquí para enseñarte Benito no sos médico pero conmigo vas a querer ser médico entonces una hemoglobina de 10.4 ya 10.4 lo normal en hombres este sexo masculino de 13 a 16 en mujeres de 12 a 15 entonces este tiene anemia yo a este paciente lo trataba hace harto yo le puse hierro le receté sulfato ferroso le puse muchas cosas para elevar la anemia pero nunca subió su anemia ¿por qué? ¿por qué creen que este paciente tiene anemia? y uno de sus diagnósticos acá es anemia por si acaso ¿por qué este paciente ha llegado a tener anemia? ¿quién me puede decir? doctor me rasuré las axilas y me eché esos grandes desinfectores y me salió una bola pasa por mi consulta yo te voy a sacar esa bola de un de un ¿cómo se llama? de un bisturizazo ahí está mi número de teléfono de un bisturizazo te voy a sacar esa bola te paso de mi ubicación te pongo anestesia ahí te lo saco con un bisturizazo ¿por qué hay anemia en este paciente? a ver jóvenes piensen mala digestión Benito ahí mira Benito Benito el paciente es desnutrido desnutrición severa dice ahí mira desnutrición severa ¿qué significa desnutrición severa? más del 60% de tu peso está implicado ahí exactamente al CIDES por su megaesófago el paciente no comía y si comía se quedaba en su megaesófago y eso producía desnutrición y la desnutrición obviamente no va a absorber los alimentos la carne las proteínas el hierro todo y va a producir una anemia una anemia por el megaesófago exactamente el megaesófago lleva un desequilibrio hidroelectrolítico y pérdida de peso ¿por qué? por el megaesófago por el megaesófago todo es problema del megaesófago la calacia si ustedes pueden observar su urea creatinina estaba normal estaban normales tenía una hiperplasia prostática inflamación de la próstata un reflujo gastroesofágico producto de qué? ¿qué más? aquí dice no se da ahí las gérmenes bacterias lo llamativo del orocultivo no se aísla cultivo de secreción bronquial qué interesante ¿qué es esto? a ver cultivo más antibiograma de secreción bronquial no se aísla gérmenes, bacterias o patógenos a las 72 horas de incubación no tenía rayos X no tenía rayos X de abdomen solamente rayos X de tórax para que sea un dólico megacolón entonces miren no se aísla gérmenes, bacterias patógenas aceptadoras qué interesante ¿no? entonces ¿qué te puedo decir? este paciente y tampoco si hubiera tenido bacterias obviamente hubiera estado con los leucocitos elevados elevados digamos pero miren nunca tuvo un caso de elevar a los leucocitos entonces la causa era de su inflamación de la plebura y su fibrosis fibrosis pulmonar derecha ahora ¿qué más? este paciente pidió sus familiares pidieron su alta solicitada porque aparte que estaban gastando alta plata ya no había ya no había ya no había posibilidad de supervivencia ahora este es su de egreso miren ¿qué dice aquí? paciente que ingresa a nuestra institución con abundantes secreciones orofaringias que le producían una marcada insuficiencia respiratoria por lo cual fue valorado por UCI egresando a dicha unidad por día paciente en piso con evolución favorable es mentira eso con disminución de las secreciones es mentira también porque yo cuando lo vi en su casa estaba seguida con secreciones seguía mal paciente con requerimiento de oxígeno de alto flujo con indicación de internación en UCI pero familiares rechazaron su ingreso en varias oportunidades familiares informa que el paciente cuenta con personal de enfermería en su domicilio ay pero no soy yo o sea yo no soy enfermero soy médico yo fui el personal que lo iba a atender ¿por qué dicen eso? yo soy médico ya por si acaso ya no estén diciendo enfermero en su domicilio por lo cual se coordina con tratamiento ambulatorio condición del paciente en alta mejorado eso es mentira igual problemas y estudios clínicos pendientes realizar serie esofago gastroduodenal wow o sea ya tenés tus rayos ya tenés tu megaesofago ya tenés todo y querían hacerle serio esofago gastroduodenal recomendaciones hidratación dieta asistida con suplementos nutricionales auxilios en requerimiento le dieron estos medicamentos prescriptos omeprazol un comprimido cada día le dieron antibióticos 750 tomar un comprimido cada día vía oral después de almuerzo hidróxido de aluminio y magnesio tomar 10 ml cada 8 horas vía oral le ponen el horario 8, 16, 22 no reflucir 5 miligramos tomar un comprimido no un comprimido 8 horas no que más que es el reflucir quien sabe quien sabe que es el reflucir que es el reflucir jóvenes mosapridacitrato un agonista selectivo de los receptores 5A HT4C considera que este fármico estimula a nivel de nervios del plexo gastrointestinal eso es alcides no es mosapridacitrato aumenta la liberación de acetilcolina resultando en la mejora de la motilidad gastrointestinal tanto superior como inferior y del vaciado gástrico ya entonces que hace que hace este medicamento en otras palabras este es un tratamiento indicado para síntomas gastrointestinales como dispepsia funcional gastritis crónica pirosis náuseas vómitos ya esto se toma 15 miligramos dividido en 3 dosis horales antes o después de las comidas eso es el reflucir ya el reflucir es mosaprida citrato es un regulador ¿no? regulador de la motilidad gástrica agonista selectivo el receptor de serotonina ese es la mecanismo del reflucir es 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 eso mosaprida exactamente mejor el peritaltirmo algo interesante para tomar en cuenta para recetarlo eso es lo que le dieron ¿no? al paciente reflucir un comprimido cada 8 horas vía oral y ahora ¿quién sabe qué es la návila? ¿qué es la návila? ¿qué es la návila? ¿qué es la návila? ¿qué es la návila? buenísimo caso ¿no? es un antihipertensivo la návila de 5 miligramos es un antihipertensivo es nebivolol nebivolol es sirve para la hipertensión en adultos se toma 5 miligramos al día ¿ya? eso es la návila es un medicamento es un medicamento de eurofarma nombre comercial ¿ya? es de eurofarma ¿qué más jóvenes? ahora este paciente este paciente tuvo esos síntomas esto vamos a ponerlo aquí ese era su su saturación de oxígeno todos estos problemas el paciente ya los tenía hace un tiempo atrás yo más o menos empezó a recaer este paciente hacia alrededor unas 2-3 semanas ya mal, mal, mal entonces fatiga dificultad respiratoria ¿no? y esa es su saturación se fue yendo de a poquito el paciente se fue yendo de a poquito ahora este paciente y los familiares no lo sabían tenía acalacia entonces esa es la acalacia ¿qué es la acalacia? es llamativo acalacia en este paciente ¿por qué? porque él tenía dificultad para tragarle él decía no puedo tragar muchas veces la comida eso decía eso él no puedo tragar muchas veces la comida entonces la acalacia es un trastorno del esófago que afecta la capacidad para mover los alimentos hacia el estómago eso es la acalacia entonces a consecuencia de su megaesófago viene pues la acalacia ya como ven en la imagen izquierda ese es un esófago sano el esfínter inferior normalmente está contraído y cuando hay el paso de comida eso se abre y sale y va el estómago entonces el que está al lado ahí está la parte amarilla la comida atrapada porque el esófago está dilatado y el esfínter inferior se relaja ya entonces para qué qué tratamientos existen para la acalacia hola Marce qué pasó Marce llegaste tarde 40 minutos de explicación querés que que le tire una explicada del principio Rigo comentó que en casos insuficientes se hace control con dímero de lo solicitaron no tiene estudios dímero de Rigoberto qué será Rigoberto yo lo bloqueé a Rigoberto porque se rayó una vez conmigo cirugía exactamente qué se hace qué tipo cómo se llaman las dos cirugías importantes en la acalacia hay dos cirugías bien importantes en estas ¿quiénes saben cuáles son las dos cirugías más importantes y conocidas a nivel quirúrgico de la acalacia cirugía esofágica pero cuál cómo se llaman y qué es lo que se hace en este caso en esta cirugía la miectomía la miectomía de Heller ¿en qué consiste la miectomía de Heller consiste en extirpar parte del músculo esofágico en su esfínter esofágico inferior la parte que no se relaja del esfínter o sea vos cortas ahí y pum en vez de estar contraída ese esfínter inferior lo que dice sin relajar ahí el esfínter inferior sin relajar entonces cortas ahí y pum la comida vacía prácticamente estás abriendo con un corte ese esfínter que está ahí presionado ya ahora cuál es el otro bueno hay otro que se llama una dilatación esofágica pero hay uno que es conocido y que te lo enseñan en los internados se llama fundoplicatura fundoplicatura en qué consiste en dar soporte al esfínter esofágico por medio del fondo gástrico o sea introducen el esófago lo introducen por debajo del diafragma y envuelven envuelven el estómago la parte proximal del estómago sobre la parte del esfínter inferior que está sin relajar entonces este es el tratamiento de la calacia estoy hablando perdón no se confundan este es el tratamiento de la calacia es de toda esa parte del esófago dilatado lo meten por debajo del diafragma y ahí le meten le ponen ahí la parte del estómago lo envuelven para que haya como un soporte de ese y no para que no se dilate ese esófago dilatado ¿no ves? y ahora lo que es el esfínter inferior sin relajar es la miectomía la miectomía produce que corte ahí y se vacíe toda la comida desde arriba hacia abajo esas dos cosas se hacen en cuestión de megasófago y de acalacia en el esófago dilatado se puede hacer la fundoplicatura y en el esfínter inferior sin relajar que es ahí se le hace la miectomía la miectomía la miectomía ahora jóvenes Marce le vamos a hacer el favor a Marce y le vamos a mostrar esta radiografía Marce Marce ¿sigues por acá? Marce te voy a dar una porque me lo has pedido te voy a dar un resumen de lo que estamos hablando ¿estás por acá todavía? Marce 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 ya me siento mal ya mira Marce esta es la radiografía de paciente de 80 años paciente de 80 años que lo atendía hace dos semanas con dificultad respiratoria no podía no toleraba no podía comer no podía comer el hombre o sea tenía disfagia y tenía una insuficiencia respiratoria ¿qué quiere decir? que le costaba respirar al paciente no podía respirar no toleraba no toleraba o sea necesitaba vacío oxígeno poco a poco fue decayendo este hombre y se le hicieron esta radiografía en donde se observa estas dos imágenes interesantes aquí en esta radiografía ¿qué tú ves aquí Marce? ¿qué puedes observar? ¿qué ves en esta foto? 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 signo de pico de lóbulo de aviación esofágica está igual los niveles hidroaerios interesante mira mira si vos ves en esta parte de acá ¿qué es esas dos montañas que ves ahí? como montañas así ¿qué ves ahí? no le digan chicos no le digan quiero ver si Marce tiene buen ojo toma en cuenta que este paciente tiene esta saturación ¿no? 90 saturación y está con cánulas nasales está con cánulas nasales este paciente a 5 litros por minuto tiene bradicardia y está con una taquimnea de 35 respiraciones por minuto y mira sus dedos ¿cómo están? cianóticos cianosis distal esta radiografía no es común por si acaso jóvenes pues eso me llamó la mucha atención y quise traerlo al like para que quede este video grabado en YouTube para todas las generaciones que vengan posteriores a nosotros cuando estemos ya muertos marce ¿qué ves? te doy 5 segundos marce 5 4 3 2 ¿dónde era doc? aquí ¿qué es esas dos dos líneas gruesas que hay? tomaba su trago pues tomaba como cualquiera exactamente la pleura es la pleura es la pleura las las pleuras este paciente tiene fibrosis y tiene inflamación de las pleuras pachypleuritis pachypleuritis es una pachypleuritis inflamación de las dos pleuras se las chuparon las pleuras ¿y qué ves acá? ahí arriba bueno ya lo dijiste creo ¿no? mira el esófago está grandísimo el esófago está un megaesófago este es un megaesófago el paciente tenía disfagia pérdida de peso desnutrición severa anemia todo a causa de su de su problema ¿no? tenía tos constante dificultad para respirar regurgitación dolor en el pecho pachypleuritis sencillo dice Benito así es eso es jóvenes entonces este paciente con su pachypleuritis con su megaesófago tenía todos estos problemas megaesófago pachypleuritis taquimnea disfagia dolor en el pecho tos regurgitación anemia desnutrición pucha etcétera 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 este hombre no tenía ya esperanza de vida ya 80 años lo internaron lo quisieron poner a terapia pero ustedes saben que la terapia es cara aquí no tenía chance claro que no él prefirió ir a morir a su casa prefirió ir a morir a su casa entonces murió recién murió hace dos días este paciente no tenía chance pues no tenía ya chance eso pasó con este paciente tenía una acalacia entonces ya no pues no 80 años qué va qué va a vivir no daba ya no había esperanza de vida y falleció hace dos días el señor se fue se fue al otro mundo se fue al otro mundo se fue a un mundo mejor como diría como diría un curita se fue a un mundo mejor en este caso quería traerlo para ustedes espero que les haya gustado espero que hayan aprendido algo no hay más esto era el caso en el día del trabajo primero de mayo nosotros trabajamos normal porque somos trabajadores de nada Benito 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 y bueno jóvenes esto fue todo por hoy voy a seguir festejando el día del trabajo espero que les haya gustado el tema acalacia pachypleuritis acalacia yo me voy porque tengo que hacer otras cosas que estén bien jóvenes sigan disfrutando hasta la próxima transmisión en vivo y en directo desde Valle Sánchez para el mundo cualquier cosa aquí está mi número de teléfono lo que quieran consulta no vi bien deberíamos tener un grupo de WhatsApp póngale póngale cuando ingresen cuando este a TikTok póngale que cuando entre yo les diga pues si hay ese mecanismo de TikTok cuando entre una persona pum ya está ya está entrando ya está este diciendo yo todos mis pacientes que veo porque yo veo pacientes de todo tipo soy médico general pero yo le hago a todo me entienden yo veo todo tipo de pacientes como este como este paciente por ejemplo y le va a tocar a los médicos generales de acá cuando sean cuando estén trabajando si son si son recién están por salir todo eso van a ver todo este tipo de pacientes y saben que le voy a decir algo el médico general es el médico de cabecera de muchos pacientes yo por ejemplo atiendo a demasiados pacientes hay mucha gente que prefiere ir con un médico general hay que ir con un especialista ¿por qué les digo? una por el tema económico dos porque tienen confianza en vos ya y tres porque está cerca de su casa todos estos pacientes que yo la mayoría viven cerca de acá y yo los atiendo ¿por qué? porque confían en mí ya no has soñado con un paciente que ya ha fallecido si ya tuve pesadillas y se me ha aparecido paciente en mis sueños igual ya así que jóvenes es bueno que el médico general sepa todas estas cosas y se vayan conscientizando que el médico general si se van a quedar de médicos generales van a ver todo este tipo de pacientes van a ver muchas patologías para especialidad y no lo van y no se va a ir el médico no se va a ir a ver un especialista vas a tener que solucionar vos como médico general ¿y qué es el médico general? el médico general es el que sabe todo pues tienen que saber todo todo tienen que saber ¿por qué? porque muchas veces los familiares van a decir solucionalo vos nomás te van a decir vos no le vas a decir no sé no sé la enfermedad tenés que decir que sabés y meterle y meterle y así ganás tu consulta ganás porque son consultas a domicilio estos pacientes nunca han venido aquí a mi consultorio yo voy a su domicilio y entonces la paga es otra ¿me entienden? es otro tipo de consulta entonces ustedes van a ganar por su consulta a domicilio que van a hacer entonces es así y es bueno hacer buenos tratamientos a los pacientes ¿me entienden? estudiar todo el tiempo yo estoy estudiando todo el tiempo estoy repasando estas enfermedades otra vez me tocó repasar la calacia me tocó repasar la fibrosis pulmonar yo a este paciente le di un tratamiento para sus medidas paliativas ¿por qué? porque los familiares si se dan cuenta han recetado cosas que tal vez no eran necesarias entonces yo que hice muchas cosas calmar el dolor darle medicamentos para que pueda expulsar un poco la flema todo eso entonces eso le van a ayudar a sobrellevar la enfermedad ¿me entienden? hay que mantenerlo con oxígeno al paciente hay que medicarlo lo menos posible llegó una situación en donde los familiares dijeron ya no lo medique dele algo nomás hasta que pueda fallecer ¿por qué? porque hasta el propio familiar hasta el propio paciente ya no tienen calidad de vida y entonces ellos deciden ya fallecer van a llegar a la situación y hay muchos de estos casos yo lo he vivido muchas veces en donde el propio paciente dice ya no me medique quiero morir aquí nomás en mi casa deje mi cama o los familiares te dicen ya no lo medique déjelo morir nomás doctor te dicen ya no ahí nomás ya hemos ya hemos ya hemos gastado mucho y ya y ya hemos hecho demasiado por él hasta él mismo quiere descansar eso me ha llegado a tocar a mí entonces yo iba solamente a ver los signos vitales dejaba receta pero ellos no compraban ahí nomás doctor y yo le decía por mi por mi por mi tranquilidad prefiero yo recetar medicamento dejarle ya depende de ustedes si lo quieren hacer o no pero por mi tranquilidad porque yo me siento bien dejando una receta ahí para para mi tranquilidad ¿por qué? porque yo no puedo ir a ver un paciente y no recetarle nada entonces yo lo que le decía aunque sea cómprele esto para que no sufra para el dolor porque no lo vas a dejar no lo vas a dejar adolorido vas a hacer lo posible para que no para que su muerte no sea tan tan dura ya entonces oxígeno entonces el señor se fue apagando de a poquito su corazón se fue apagando de a poco hasta que llegó un paro cardíaco y falleció por la falta de oxígeno por problemas cardíacos por todos esos grabenes que tenía entonces siempre es importante entender estos tipos de casos y dar calidad de por no decir calidad de vida al paciente calidad de muerte en otras palabras ¿por qué? porque son situaciones muy difíciles para el médico general y para cualquier médico que está o cualquiera que está en el área de salud entonces no tenían suficiencia cardíaca entonces eso es importante importante recalcar jóvenes que le va a tocar este tipo de pacientes donde sea que trabajen y que ustedes tienen que darle calidad de muerte al paciente porque muchos familiares no van a querer no van a querer ya ya no van a ya no ya no van a tener solución es la realidad hay que aceptarlo y todos vamos a llegar a eso ¿me entienden? así que hay que ponerse en los pies del paciente y decir pucha le daré calidad de muerte a este paciente dándole medicamentos para el dolor medicamentos para que pueda soportar el duro peso imagínense psicológicamente y somáticamente cómo se sentiría ese paciente al fallecer es triste jóvenes todos vamos a llegar a ello Dios no nos dé una muerte difícil como estuvo este paciente porque el señor venía ya más bien no tardó mucho en morir fueron dos semanas difíciles para él y para mí y para los familiares pero ya está descansando en paz Dios lo tenga en su gloria espero que hayamos hecho un buen trabajo con este paciente y bueno espero que Dios lo tenga en su gloria y sepa bueno ya no me salen más palabras jóvenes aquí aquí terminamos el live es la realidad de aceptarlo exactamente Benito que les vaya bien jóvenes sigan disfrutando su día del trabajador yo también lo voy a hacer y see you later see you tomorrow see you this weekend see you next time see you tomorrow see you see you lo que diga chao jóvenes bye 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 bye